Si todavía no estás suscrito al canal recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. Hey, ¿qué pasa? Hoy os equivocas, el comentario de este nuevo vídeo en el canal y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft. Estamos en una nueva review de un mod, un mod que añade armas, armas bastante tochas como pistolas, bazocas, AK-47, máquinas de la muerte de estas que revientan un montón. Pero bueno, todavía no os las voy a enseñar porque es algo muy, muy épico y nos lo vamos a pasar muy bien probándolas todas. Antes de empezar con todo esto quiero recordaros que estoy subiendo dos vídeos diarios, así que si todavía no habéis visto el vídeo que hoy he subido o que voy a publicar, porque no tengo muy claro hoy el orden de los vídeos, os animo a que vayáis a verlo porque va a ser muy, muy, muy interesante. Un episodio survival con Carlos bastante, bastante fresquito, así que por favor no os lo perdáis. También os recomiendo que si os gusta este tipo de contenido y queréis que siga subiendo dos vídeos diarios, os animo a que dejéis una manita arriba que se agradece un montón. Y si queréis suscribiros y activar la campanita para no perderos nada, yo os estaré muy, 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 muy agradecido. El enlace de descarga de este modo tendréis en la descripción si no se me ha olvidado porque siempre se me olvida, así que por favor Carlos que no se te olvide. Y partiendo de esta base creo que ya está todo lo que quería enseñaros. Como veis ahí arriba pone Wither porque en este fabuloso poblado se ha colado un Wither por ese portal, no sé cómo. Así que yo me he instalado este mod de armas para poder luchar contra él. Como veis tenemos un montón, tenemos pistolas, tenemos escopetas, tenemos un rifle que esto revienta que flipas, un lanzagranadas, lanzacobetes o bazooka, una minigun y un rifle de asalto, un AK-47. Como veis además la animación está súper bien hecha, es un mod de Mr. Crawfish creo que se llama. Mirad, es que está súper bien hecho todo, pero terriblemente bien hecho. El bazooka también funcionó bien, el lanzagranadas, cómo agarran las armas y todo está súper logrado. Madre mía, ahí están reventando mucho. Así que es lo que vamos a hacer, probarlas. Antes de nada voy a colocarme miras porque las voy a necesitar. Una de ellas va a ser la scope, que la voy a colocar aquí para que el rifle tenga scope. Aquí a la pistola le voy a poner una scope para... Vamos, os estoy enseñando un poco cómo son las miras también. Aunque bueno, aquí yo le habría puesto otra. Y al lanzar... bueno, al bazooka no sé si le puedo poner una de estas. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé si me habrá dejado, pero bueno. De momento al lanzagranadas también se lo voy a poner. Que a este seguramente sí que me deja al 100% fijo. Así que bueno, vamos... Uy chaval, ¿y cómo puedo mirar yo? Porque claro, no... muy bien. Tirando el arma, desde luego que no. A ver... es que estoy probando a ver cómo mirar. Ah, mirar en el alt. Si damos al alt, usamos la mira. Y está súper bien lograda además. Vale, aquí también tenemos. Esta es la del rifle. Vale chicos, como os iba diciendo, este mod está súper bien hecho. Tanto visualmente como en su funcionalidad. Porque las miras funcionan, el lanzagranadas pues hace bastantes boquetes. El bazooka, que por cierto voy a destruir este portal, funciona como veis a la perfección. Y aparte el bazooka está súper techo. Madre mía, no sé hablar. Cheto, porque mira lo que podemos hacer. ¡Tatatatatatatata! Madre mía, tú me la gué hasta el servidor. Bueno, me la gué hasta el Minecraft. Mirad qué pedazo de cráter hemos hecho. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es luchar contra el Wither. Porque está aquí invadiendo esta ciudad. Y yo tengo que salvarla porque soy el superhéroe. ¿Dónde estás señor Wither? Ahí estás, eh. Pa, pa. Toma, escopetazo, escopetazo, escopetazo. Pa, 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 pa. Hola, hola, que me revienta tú. Cuidado, 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 cuidado. Vale, señoras vaquitas. Ay, Dios mío, corred. Huid por vuestra vida. Pa, 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 pa. Madre mía, esto voy a necesitar algo más épico, eh. Toma, con el lanzaranadas pillas demasiado, ¿no, señor Wither? Adiós. Ha tocado el momento del... Vale, buah. El minigun, el minigun es que está demasiado tocheto, demasiado reventador, demasiado la leche. Vale, no sé si habréis escuchado algo de lo que estaba diciendo porque estas armas suenan bastante. Mirad, es que mirad cómo revientan. Y tiene un alcance increíble. Ta, 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 ta. A tomar por saco el poblado. ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, vale, no. Bueno, creo que todos los aldeanos, no os preocupéis porque estaban en un búnker y no les ha pasado nada, eh. Ningún aldeano ha sufrido en la grabación de este vídeo. Pero bueno, como veis, el Wither Boss no ha sido rival para mí con esta pedazo de armas que tan pronto nos vale como para... Como para, yo que sé, minear haciendo un cráter gigante. Mirad, ole, ole. A ver, un poco más. Ole, ole, ole. Madre mía, tú que me reviento yo. Ole, ole, ole. Ole, 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 ole. Madre mía, vale, ya, ya paro. Madre mía, vaya cráter. Espérate. Ya no paro, ya no paro. ¡Hasta abajo! ¡Hasta la Bedrock! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí está la Bedrock. ¿Veis cómo también funciona como para, yo que sé, si queréis minear a lo bestia, pues podéis reventar y hacer un cráter terrible. O para, pues, luchar contra vuestros enemigos más aférrimos en Minecraft. Siempre y cuando, pues, tengan ellos también el mod y estéis en un servidor donde... Donde los mods estén permitidos. Así que, bueno, creo que no hay mejor forma de terminar la review de este pedazo de mod. Que, que por cierto, mola mucho. Mirad. Mirad la animación de cuando se pone a apuntar con la mirilla. Ole, ole. Mira, mira. A ver si se le ve el ojo. Tututututu. Ah, sí, mira. Buah, está muy bien hecho esto, eh. Y bueno, como os iba diciendo, creo que no hay mejor manera de terminar esto que luchando contra el dragón de Minecraft. Vale, chicos, ya estamos en el Nether. Y aquí pueden ocurrir cosas muy, muy, muy épicas. Vale, a ver. ¿Qué, qué tenemos? El Nether Dragon ya estás... Chaval, que casi me revienta, tú. Que casi me revienta el primer toque. El Nether Dragon, como veis, está tan tranquilo por la vida volando. Y yo tengo que hacer varias cositas. La primera de ellas es reventar todos los chismes donde, donde él respawnea. Pero no creo que vaya a ser tan fácil. A ver, con los bazookas si puedo. Ah, tú que tiene caída y todo, eh. Como mola, tú. Es que, en serio, está demasiado OP. Vale, tú, tú... Ay, Dios. Por favor, que no le pegue a ningún Enderman. Ay, Dios mío. Le he liado. Aquí que no se acerque a nadie, eh. Que lo reviento a la cabeza con el lanzacobetes. Chaval, que no me tires cosas. Que yo también puedo tirar cosas. Vale. Yo creo... Ay, chaval. Tú, 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 tú. Fuera. 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 Alejaos de mí. Vale, pillan bastante fuerte, eh. Vale, con el lanz... Madre mía, es que cuanto más disparo, más daño les hago. Pero claro, también daño a otro. Y viene otro a matarme. ¿Vale? Aquí viene otro. Chaval, que no te acerques a mí. Que soy muy peligroso. Vale. Creo que ya no me va a atacar ninguno, ¿no? O este tonto sí. Tomad por saco. Vale, venga. Hay que destruir donde están los... Los estos. Tú que, no os acerquéis a mí. Que yo no os he hecho nada. Os lo prometo. Vale, no sabía... No me esperaba yo que mi mayor problema fueran a ser los Enderman. Tú, 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 tú. Que me revientan vivo, eh. Que me revientan, que me revientan. Curre, caros, por tu vida. No, 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 no. Solo quiero luchar contra el dragón. Madre mía, madre mía, madre mía. Alejaos de aquí, alejaos de aquí. Alejaos de aquí, es una orden. Chaval, es que no sé cómo hacer. Es que, claro, no les puedes dar con esto. Porque cualquier cosa que les hagas de... ¿Ves? Cualquier cosa que les hagan para dispararles, me lo esquivan. Vamos. ¿Queda alguno vivo que quiera matarme a mí? No, ¿verdad? No, vale, perfecto. ¿Qué iba a hacer yo? Vale, tengo que seguir rompiendo estas cosas. Ahí queda una. Vamos. Por favor, destruyela. Allí queda otra. Allí. Pero esa está cubierta por barras. A ver si la puedo destruir. Chaval, que no se rompe. Vale, destruida. Ahí también. Uy, chaval. Ahí le está curando otra. Vale, reventada. Allí hay otra. Vamos, es que veis qué fácil se hace con el bazooka. Vale, a ver si se le cura. No. Vale, a lo mejor ya no le queda ninguna, eh. A ver, dame una vueltilla por ahí. Pa, vale, perfecto. Pues yo creo que ya no le queda ninguna. Con mucho aquí algo. Ahí o ahí. No, no. Vale, pues ahora nada. Ahora, señor dragón, estamos tú y yo solos. Y mi bazooka. Ven aquí. Pa. Chaval, mírale. Ahí está. Creo que el bazooka es imposible darle, tú. Nada, pues habrá que empezar a usar la escopetilla. Tú, chaval, ¿pero quién me ha empujado? No sé quién me ha empujado, pero vaya de año me ha hecho. A ver, ven aquí, señor. Pa, 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 pa. Vamos con la escopeta, tío. Tú, es que no tengo... No debo de tener más munición de la de la pistola ni la minigun. A ver, voy a ponerme el creativo un segundo. T barra game mod 1. Perfecto. Voy a ponerme munición de la minigun. Que debe ser esta. A ver, ¿cuál es la munición de la minigun? Advance ammo. A ver, yo creo que es advance ammo. Esta de aquí. Si no, también voy a tirar de la básica. Y yo creo que con esta va a ser más que suficiente. Ven aquí, señor dragoncito. Tú y yo vamos a tener una batalla un tanto importante. Tiro esto, tiro esto, que no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. No lo quiero. Y ahora ya me pongo... Dame ammo de cero. Perfecto. A ver si ya puedo. Chaval, que... Vale, perfecto. Ya puedo. A ver, allá va la minigun. Ta, 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 ta. Es que con la minigun, como veis, estamos súper chetos, eh. Ta, 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 ta. Nada, el dragón no es rival para mi minigun. A ver, con la mira... ¡Tum, tum, tum! Vamos, vamos. Oye, tú, mola muchísimo más disparar así. ¡Vamos, que pillas, señor dragoncito! Chaval, lanzamos... Lanzamos a zocas, lanzamos a zocas. ¡Ahí, la granadita! ¡Toma, toma, toma, chaval! Ha tenido que salir corriendo como un cobarde. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Prepárate para morir, señor dragón! ¡No tienes nada que hacer contra mí! Ta, 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 ta. Madre mía, tú, en serio, me siento ahora mismo, yo que sé, el tío más poderoso de todo Minecraft con estas cosas. ¡Fío, fío, 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 fío! Guapo, sí que le he dado con el lanzacovetes al final. ¡Es el momento de la minigun! Este tío está acabado ya, eh. ¿Por qué no se muere? Oh, ahora sí se ha muerto. ¡Ah, mira! Si le sigo disparando, sigue haciendo cosas raras. Madre mía, tú Bueno, pues así se mata el dragón Con toda la facilidad del mundo Y siendo unos malditos profesionales ¿Veis qué fácil? Oh, Dios mío Y ahora para atropellar el huevo, pues una granada Ah, pues no, no funciona Pues bueno, chicos, realmente este es el mundo Trae más cositas, que yo creo que no son pocas Este pedazo de conjunto de armas Que además funcionan prácticamente Me atrevería a decir que a la perfección Porque en ningún momento ha habido ningún bug con ninguna A lo mejor algunos mobs, el tema del lanzagranadas El lanzacobetes, se lo pasan un poco Por las narices, es decir, que les da igual Pero bueno, en general le doy un 10 De 10, porque pedazo de mod Como siempre, tendréis enlace en la descripción No sé si se me haya olvidado, pero bueno, dudo que lo haya Hecho esta vez, porque estoy, me lo acabo de notar En una hoja y todo, como siempre Ya sabéis que habéis tenido otro vídeo De hoy, para que vayáis a echar un vistazo Porque lo tenéis en el canal, o Lo tendréis en un par de horitas También deciros que si os gusta este tipo de contenido, manita arriba Suscribiros, activar campanitas Soy Carlos Casero, y nos vemos pronto En nuevos gameplays, adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!